Hola y bienvenidos a este tutorial donde explicaré cómo usar GitLab en Visual Studio. Lo primero sí es necesario tener una cuenta previamente en GitLab creada. Para poder crear un proyecto en Visual Studio el cual se sincronice con un repositorio GitLab, lo primero es crear el proyecto en el servidor. Así que accedemos a este menú, escribimos un nombre del proyecto, el cual va a ser proyecto-visual. Luego le agregamos la descripción, la cual explicará qué función va a cumplir este proyecto, la cual es la de poder probar GitLab en Visual Studio. Dejamos el proyecto como privado y le damos clic a la opción crear proyecto. Esperamos unos segundos y el proyecto ya está creado en el servidor, por lo que ahora solamente quedaría crear el archivo Redme o Leme. Y vamos a escribir en realidad cualquier cosa, porque solamente es para probar que se descarga luego en Visual Studio al clonar el proyecto. Escribimos cualquier cosa y le damos el mensaje de commit que sí es obligatorio, el cual debe de manera muy precisa describir qué es lo que se está cambiando en el proyecto. Le damos commit, esperamos unos segundos y el archivo Redme ya quedaría grabado nuestro repositorio. El siguiente paso consiste en, desde Visual Studio, poder clonar el proyecto a un repositorio local. Para esto vamos a abrir la pestaña que dice Team Explorer, desde Visual Studio, y vamos a seleccionar la opción que dice Clonar o Clone desde la pestaña que se creó. En esta parte nos va a pedir que ingresemos el link que corresponde al servidor del repositorio de GitLab, el cual en este botón podemos, aquí en el botón de acá, podemos copiar el link directo y luego con Control-V lo pegamos. También podemos, desde esta pestaña, poder cambiar la dirección de donde se va a crear el repositorio local. Le damos a aceptar y el repositorio ya se descargó y se clonó a nuestro computador. Hacemos doble clic en el repositorio, agregamos una nueva solución y escribimos, en este caso, librería de prueba. Le damos OK y se crearía una solución dentro del repositorio local que se clonó de nuestro repositorio en GitLab. Hacemos clic en Vista y luego vamos al explorador de la solución y podemos ya navegar libremente como si fuera una solución cualquiera. Vamos a ir a la clase que se creó y vamos a agregar un atributo o escribir cualquier cosa. En este caso voy a hacer un String y le voy a agregar cualquier palabra para poder después subirlo a nuestro repositorio en GitLab. Botón derecho, presionamos Commit y nos va a pedir entonces el mensaje de Commit. Que esto siempre es obligatorio, recuerdenlo. Es muy probable que si la primera vez que usen este sistema va a aparecer un mensaje el cual les va a pedir las credenciales de GitLab, que son el usuario de la cuenta de señas. Ustedes lo ingresan, lo guardan y les va a permitir hacer el Commit. Una vez que aprieten el Commit nos vamos a ir a este menú que está aquí, que es las conexiones, el repositorio que creamos, sincronizar. Y tenemos que elegir aquí, bueno aparecen todas las opciones de Commit, Pull o Push. Hacemos clic en Push. Bueno, me equivoqué, apreté Pull, pero no pasa nada porque Pull trae los cambios de vuelta. Pero podemos ver que aquí está Push, lo usamos y va a subir los cambios entonces al repositorio. Y ahí está, perfecto. Ahora hay que ir a GitLab a poder verificar si realmente se subieron los cambios. Vamos a nuestro proyecto. Y bueno, aquí ya podemos ver que está el Commit ingresado. Hacemos clic y podemos ver que está el proyecto completo. Presionamos acá para poder navegar por los archivos. Y podemos ver la carpeta que se creó del proyecto, la solución. Hacemos clic acá, vemos la clase, la abrimos y podemos ver el atributo que creé recién en Visual Studio. Ahora entonces vamos a modificar desde GitLab la clase que estamos trabajando. Para después, desde Visual Studio, traer esos cambios y trabajar. Eso vendría siendo como el proceso invertido. Para esto vamos a modificar desde acá la clase. Ingresamos a la carpeta y aquí está la clase, la abrimos. Presionamos Editar y escribimos otro string. Vamos a escribir esto. Escribimos el mensaje de Commit, como siempre. Y presionamos Commit. Esperamos entonces a que se guarden los cambios. Y quedaría ahora entonces volver a Visual Studio. Vamos a la pestaña de nuestro repositorio, sincronizar. Y esta vez sí que vamos a usar el comando Pull. Hacemos clic. Visual Studio va a ir al repositorio y va a traer los cambios que se crearon. O todos los cambios que hayan desde nuestra última actualización. Y ya podemos ver que se agrega la línea del string que creamos. Ahora ya pueden continuar con sus proyectos y poder usar GitLab en Visual Studio.